La Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco se encuentra lista para impulsar la oferta turística, cultural, gastronómica y de reuniones de región en este próximo Tianguis Turístico México 2023, que se llevará a cabo del 26 al 29 de marzo en las instalaciones del Centro City Banamex de la Ciudad de México. La delegación estatal presentará en el stand de Jalisco diversas actividades entre las que destacan citas de negocios, firmas de convenios y degustación de cerveza artesanal, tequila y raicilla. Puerto Vallarta tendrá presencia en el pabellón Jalisco, donde estarán atendiendo importantes citas de negocios con sus principales socios comerciales, así como con compradores potenciales y medios de comunicación, con el fin de continuar posicionándose como el destino favorito de sol y playa en el país para viajeros nacionales y extranjeros. Informó Paranoti 13, Eli Pedrosa.